Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas, o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.